En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, sábado de la sexta semana de Pascua. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 16, Yo les aseguro, cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo considerará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Según las Sagradas Escrituras, pedir en nombre de alguien es pedir según la autoridad de la persona. Como predicaría el Papa San Leo Magno, por el poder de la ascensión de Jesús, nuestra humanidad ha ascendido con Cristo a un dominio superior al de los ángeles. Jesús es el Hijo Eterno de Dios y nos ha llevado consigo al Padre. Ahora, en Cristo, somos hijos de Dios. San Pablo dice, Pedir en el nombre de Jesús significa rezar como hijos del Padre. Pedir en el nombre de Jesús significa que no podemos orar por cosas superficiales o egoístas, sino rezar como Cristo y en Cristo que oró en el jardín, Entonces, ¿qué pedimos? En otras palabras, ¿cómo oramos? Una forma totalmente confiable de orar en el nombre de Jesús es la oración que nos enseñó el Padre Nuestro, lo que Santo Tomás de Aquino llamó la oración perfecta. ¿Cuándo fue la última vez que hemos rezado al Padre Nuestro? ¿Cómo oramos? ¿Consideramos lo que deseamos? San Agustín dice que todo lo que podemos pedir está contenido en el Padre Nuestro. Las siete peticiones forman la menor perfecta de oración en la casa del Padre. Hoy cuando rezamos al Padre Nuestro, oremos cada palabra desde el corazón. El Padre nos escuchará en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, recibiremos todo lo que necesitamos. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Cada generación tiene la responsabilidad de identificar su hora particular en el plan de Dios, para poder comprenderla y ocorrer las gracias que le acompañan y poder responder responsablemente a la voluntad de Dios. Por esta razón, Jesús nos enseñó a orar, Padre Nuestro. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!